Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Nomás, digo un clavillazo chiquilas, chiquilas Hoy les vengo a preparar una botana riquísima que se van a ir para atrás chiquilas Es un rollo de filadelfia o de queso crema, ¿verdad? Ahora, relleno de un... bueno, para que les cuento, mejor pasemos a los ingredientes chiquilas Pero les va a fascinar y a los viejos los van a amarrar Vamos a necesitar 150 gramos de chicharrón, ya sea de chicharrón de peya Pero tiene que ser un chicharrón, chicharrón así rico de puerco Vamos a necesitar un limón, vamos a necesitar un cuarto de cebolla, un chile serrano Un jitomate tamaño grandezón normal picado en cuadritos Y un aguacate también en cuadritos Un limón y eso es todo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agregar el jitomate La cebollita El chilito El chilito piquín cuñado Y vamos a agregar nuestro avocado O sea, se hace aguacate en español Y vamos a exprimirle un limón, el jugo de un limón Y obviamente vamos a agregar sal Ay no chiquillas, esto les va a saber A la gloria eres tú, como dijo mi amigo Montaner A ver, vamos a agregar sal al gusto Ay chiquillas, esto les va a encantar Vamos a incorporar todos estos ingredientes Ni te imaginas lo que vamos a hacer Ah bueno, yo nomás te puedo decir que el sushi ¿Quién sabe qué? Se queda corto chiquillas con esto que vamos a hacer bien mexicano, bien patriótico Pero para esta navidad y esta botana, perfecto Ahora, esto lo dejamos descansar Vamos a hacer una lámina de queso creme Para esto necesitamos un papel aluminio Y vamos a empezar a extender esto con un tenedorcito Para juntarlos Y empezar a hacer como una planchita Vamos a empezar a bajarlo Y ojo Tú vas a tener que empezar a mover el papel Déjenme hago esto para acá Ahorita se los muestro de nuevo Y vamos a empezar a hacer nuestra lámina Vamos a, el hecho de pasar el tenedor chiquillas Es para ablandar nuestro queso Más que nada suavizarlo Y ahorita nos vamos a ir con el cuchillo Como si fuera esto un betún para pastel Vamos a ir barriendo Miren y todo esto que se va juntando aquí Lo vamos a ir agregando a las partes que tienen pues menos Y así nos vamos a ir Hasta extenderlo completamente Miren chiquillas, ya lo extendí Así como les dije Lo que va quedando Solito te va dando el cuchillo en la pauta Y lo pones donde tiene menos O donde lo sientes más delgadito Le quitas donde lo sientes más grueso Y así te vas, ok Ahora, como el queso ya lo aflojamos mucho Es decir, ya lo aguadamos mucho Ahorita no nos va a dejar manejarlo Entonces lo que tengo que hacer aquí es Meterlo al refrigerador Por espacio de Diez minutitos Porque no necesito que se haga duro Necesito que agarre consistencia otra vez Nada más Entonces lo voy a meter diez minutos al refri Y te muestro De qué manera vamos a hacer el relleno O sea, de qué manera lo vamos a rellenar Pero mientras No te salvan chiquillos Vamos a hacer lo siguiente Ok chiquillas En un procesador de alimentos O una licuadora Vamos a agregar el hincharrón Poco a poquito Lo vamos a pulverizar Y lo vamos a ir reservando Lo voy a ir agregando A un recipiente Ay, esto huele chiquillas Riquísimo, eh No hombre Con estas recetas Se las van a dejar En la familia chiquillas Pero boca abierta Agregamos ya el resto del chicharrón Y licuamos Vamos ahora sí Totalmente a reservarlo Porque al final Lo vamos a ocupar Vamos a agregarlo aquí Y lo vamos a reservar Entonces Voy a esperar a que pase el tiempo De mi rollo Y regreso contigo Miren Ya está Más o menos En una consistencia Que se puede despegar y doblar, eh Entonces ahora vamos a rellenarlo Con esto de aquí Lo que le quepa Chiquillas Si no le cabe todo No le agreguen de más Es mejor Si le sobra No importa Se lo agregan para decorar Yo creo que a mí Me va a sobrar poquito Miren Porque si le agrego de más Luego va a quedar feo Entonces lo que voy a hacer Es irlo Moviendo así Y lo voy a ir aplastando Y voy a ir Este Despegando con mucho cuidado De esta manera ¿Vale? Y luego voy a Voltear otra vez Y voy a hacer esto ¿Vale? El chiste Estoy formando Como un niño envuelto Y al último Ya nada más Pues esta parte La doblan para acá Y le hacen de esta manera ¿Ok? Entonces ahora lo que van a hacer Es pegar este aluminio Para acá Donde cerramos Y esto Lo van a poner De esta manera Van a dar una planchadita Van a dar vuelta Y van a hacer Como un Este Como si fuera Un dulce Vamos a llamarlo así Esto Todavía Como ya lo ablandamos Al estarlo sobando Lo voy a llevar Al refrigerador Otros 15 minutos Miren Puse el chicharrón Aquí en una charola Para que se me haga más fácil Aquí tengo ya el rollo Ya lo dejé 15 minutos En el refri Para que se volviera a hacer durito Y ahora Lo vamos a destapar Y ahora Por mucho cuidado Lo vamos a tomar Y lo vamos a pasar Al chicharrón De esta manera Ponen su Su aluminio ahí Si ven que se les está abriendo Al algún lado Es porque Nada más Le vuelven a sobar Así con el mismo aluminio Y con eso Lo van a volver a cerrar Miren Vamos a voltearlo Aquí en el chicharrón Quitamos el aluminio Y vamos a Empezar a moverlo Y agregarle el chicharrón En la parte de arriba Haciendo presión Para empanizarlo Para empanizarlo Lo más que podamos A los lados también Esta es la botana Perfecta Chiquillas Y aquí al final Lo volteamos Lo volteamos Primero empanizamos Ya no se les pase Ya por abajo Ya está empanizado Chiquillas Pero acuérdense Que lo revolcamos Sobre el chicharrón Ahora lo vamos a pasar A la tabla Donde lo vamos a presentar Con mucho cuidado Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo A la tablita Con una espatulita Larga Y si ven que no se completan Pues obviamente Ayúdense también Con una Cucharita Y vamos a ponerlo De esta manera Ahorita quitamos El exceso Y aquí ya nada más Este Pues obviamente Lo terminamos De empanizar De nada más Que rico Y quitamos Los excesos Ok Pues que te parece Esta gran idea Chiquilla De decorar Este Este rollito Riquísimo Verdad Bueno Entonces Voy a limpiar esto Y regreso Ve nomás Chiquilla Que delicia quedó Y aquí puse El que me sobró El guacamolito Vamos a llamarlo De esta manera Por si le quieren agregar Las tostaditas A sus invitados O algo Pero Créanme Que siempre se antoja Poco o no Un piquito de gallo Con aguacatito Y chicharrón Esto es la combinación Perfecta Vamos a probarlo Mira nada más Que delicia Vamos a ver Ay ay Miren por ahí Viene el aguacatito Nomás que acuérdense Que pues esto Como el niño Vuelto viene hasta allá Pero yo me prevengo Yo le agrego Que me importa Desde acá Y ay no chiquillas Vamos a probarlo Mira nada más Que delicia Te vas a ir Para atrás ¿Eh? Y ron 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 Tanta hueca Un aguacate Chiquilla Ron 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 Provechín Tanta hueca Tanta hueca Tanta hueca Tanta hueca Buenísimo Buenísimo Está colmado Tene Mira Y aquí te veo En serio Armando Armando En tu cocina Un beso Disfruta de este video Dale like Y comparte el video Activa la campanita Y suscríbete Un beso Un beso DeNay Ue Gracias por ver el video.